Para la jornada de hoy, la Unión Eléctrica pronostica afectaciones al servicio, sobre todo en los horarios de la tarde y la noche, donde se estima que la demanda supere los 600 megawatts. La falta de combustible y la parada de la termoeléctrica Antonio Guiteras inciden en la deficiente generación. Así lo dijo esta mañana el director técnico de esa entidad, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, al periodista Bernardo Espinosa. Y tenemos un fragmento. Para el día de hoy, bueno, entró la unidad 5 en María, la unidad número 3 de Rente, y está en proceso de arranque en estos momentos la unidad número 1 de la termoeléctrica, el hijo Ramón Pérez de Feltos. Estamos estimando que antes del mediodía ya la unidad se nos debe incorporar nuevamente al sistema. Y bueno, por supuesto, es una incorporación importante que vamos a tener el sistema eléctrico. Y Guiteras, por supuesto, está afuera, vamos a tenerla afuera por tres días. Y hay en estos momentos una indisponibilidad que se considera importante por falta de combustible en la generación distribuida, que también hace que en el día de hoy vamos a tener la afectación, ya bueno, ya estamos afectando el servicio en estos momentos, y en el horario de mediodía puede llegar hasta 350 MW aproximadamente. Y ya para la hora de la máxima demanda, debemos tener una afectación de 615 MW, resultado de 2.355 MW de disponibilidad, 2.900 MW de máxima demanda pronosticada. Y así va a estar la unidad número uno de la termoeléctrica de FETO. Vamos a tener un nivel de indisponibilidad por combustible en la generación distribuida, que por supuesto, eso es un elemento fundamental que vamos a tener de la indisponibilidad ya para la hora de la máxima demanda, porque en ese momento debemos tener la generación térmica con todas las unidades líneas, exceptuando la termoeléctrica de Guitera, pero debemos tener un nivel de indisponibilidad en la generación distribuida, y eso va a dar como resultado una afectación de 615 MW, que va a ser inferior al día de ayer, porque bueno, vamos a tener las tres unidades que te explicaba que ya entró Mariel 5, corriente 3, y va a entrar la unidad número uno de la termoeléctrica de FETO. Es decir que el día de hoy va a estar caracterizado por la afectación al servicio durante todo el día. Quizás después del mediodía, con la entrada ya de FETO, puede ser que se cierre un tiempo, y después, bueno, volveremos a afectar el servicio en horario de máxima demanda. Y la afectación similar al día de ayer debe estar sobre las 9 y media, 10 de la noche, la hora de cierre de la carga, en función, por supuesto, del comportamiento que tenga la demanda en el sistema, y bueno, la disponibilidad que se mantenga como tenemos previsto en el día de hoy. Para hoy, en la condición que tenemos, la entrada de FETO en uno, la unidad número uno de FETO, está en proceso de arranque, el arranque va bien, pero bueno, eso va a demorar, va a entrar antes de el horario de mediodía, pero debe estar 10, 10 y media de la mañana, próximamente, en servicio, que bueno, participando en el horario de mediodía, por supuesto, es un resultado que va a mejorar la disponibilidad del sistema, no va a estar completa, pero ya debe estar ya en proceso de toma de carga. Y para la hora de máxima demanda, sí va a estar la unidad en servicio, y eso es lo que nos está dando la disponibilidad.